Hello Fitness Family, my name is Jesus. Welcome to Juventud Fitness. Ok familia, en el día de hoy les traigo un video acerca de 4 consejos para aumentar tus glúteos. Ok amigo, nuestro primer tip y consejo es hacer diferentes ejercicios. El músculo crece de diferentes formas. También hay diferentes músculos que conforman el glúteo. Si haces varios ejercicios, diferentes ejercicios, esto te va a ayudar a complementar a que tus glúteos se moldeen y aumenten. Bueno, nuestro segundo consejo es el siguiente. Si quieres aumentar tus glúteos, debes de añadir peso a cada ejercicio. No debes excederte tampoco en el peso, debes más o menos colocar un peso que tú puedas soportar para que te ayude. Si colocas un peso que tú no puedas, el ejercicio va a estar mal hecho y esto no va a servir de nada y vas a perder el tiempo. La idea es que añadas el peso que sea necesario. Bueno amigos, nuestro tercer consejo es el siguiente, que ya lo conocen todos ustedes. La alimentación. Es importante que te alimentes bien con alimentos ricos en proteínas, como es la carne, el pollo, el pescado, entre otros alimentos. Estos alimentos te ayudarán a aumentar tus glúteos y esos tejidos que se rompan, estos alimentos ayudarán a reconstruirlos. Por lo tanto, obtendrás un aumento en tus glúteos. Ok amigos, llegamos a nuestro cuarto consejo y es el de consumir grasas. Ok, es importante también consumir las grasas y no temas a subir de peso. No, es necesario pues que nuestro organismo también reciba este alimento, porque es un alimento como lo es la yema del huevo, también la grasa de las semillas secas, de frutos secos y lo que es el aceite de oliva, también el aguacate. Es importante que lo consumas porque esto también va a dar un gran aporte al aumento de tus glúteos. Pero recuerda que siempre debes de realizar tu rutina de ejercicio pues para conseguir tu objetivo. Bueno familia, esto es todo por el día de hoy. No olvides compartir el video, invitar a tus amigos a que se suscriban aquí al canal. Y también aquí en la descripción del video les dejaré el link de algunos ejercicios donde podrás ver qué ejercicios puedes hacer pues para conseguir tu aumento de glúteos. Ok, no siendo más, nos vemos.